Estamos hablando del traslado del Rengo Aguilera, para que se entienda, recordamos que ponemos en contexto, algo hablamos la semana pasada porque hasta ellos lo han hecho público a través de cartas que han difundido en las redes sociales, una pelea o una mala relación al menos entre los hermanos Aguilera, estamos viendo a Daniel Aguilera, el Rengo, conocido popularmente, quien lideró durante años la barra brava de Goy Cruz, quien luego fue detenido y actualmente está cumpliendo condena en una causa por narcotráfico, persona importante en el juicio contra Walter Bento, porque ha declarado también sobre la situación de las coimas, lo que dijo básicamente es que a él le ofrecieron o le obligaron a pagar plata a cambio de su libertad y él nunca lo quiso hacer. También está su hermano Diego Aguilera, otro de sus hermanos, Walter Aguilera, que falleció hace algunos años en la cárcel y su hermana Carla Aguilera. Entre Diego, Daniel el Rengo y Carla es que se han viralizado o ellos mismos han publicado esta interna que tienen y que aparentemente ha desembocado en el mandato de la barra de Goy Cruz, conflicto con el grupo de Lavander Expreso y en los incidentes que en definitiva vimos en el Malvinas Argentinas, en el partido entre Sarmiento de Junín y San Lorenzo. ¿Cuál es la información que nos llegó en los últimos días? Bueno, que en este contexto es que el Rengo Aguilera fue trasladado. A ver, él se encontraba alojado en la cárcel federal ubicada en Cacheuta, en Luján de Cuyo y lo han trasladado al penal de Seiza en Buenos Aires. Algo que ya había pasado hace algunos años, incluso estuvo ahí medio como dando vueltas en el penal de Seiza, en el de Rawson, luego a través de varios escritos que presentaron sus abogadas fue que terminó volviendo a Mendoza y ahora lo volvieron a trasladar. Hay dos versiones extraoficiales. Una que es que este traslado se debe a su mala relación con Diego Aguilera, su hermano, que también está alojado en la misma cárcel, más allá de que están en sectores distintos. Bueno, por este motivo es que decidieron trasladar al Rengo ante el temor de una posible pelea o algo por el estilo. Y el otro rumor es que este traslado se debe a la declaración tan importante que hizo en el juicio contra el ex juez federal Walter Vento, un juicio que mantiene en vilo a toda la justicia federal, obviamente. ¿Qué es lo que dicen oficialmente desde el Servicio Penitenciario Federal? No, en realidad el traslado se debe a que él no se somete a los tratamientos de rehabilitación, a los estudios que debería hacer adentro de la cárcel y por esto es que decidimos trasladarlo al penal de Seiza. Esto es lo que la explicación oficial... Me dicen a mí, se va averiguando un poco, me dicen, mira, si fuera por eso, ¿sabes cuántos serían trasladados? ¿Sabes cuántos son los que no se someten justamente o no acatan esa situación? En definitiva, vamos a ver cómo repercute esto, que muchos temen que tenga otra escalada más el día que habiliten el público nuevamente en las canchas, porque recordemos que ahora se viene todo el receso, Gode Cruz, el próximo partido que tiene locales con River, en principio a Puerta Cerradas. Yo no me arriesgaría a esta hora que ese partido se juegue con público, con este panorama, pero falta un montón para eso. Había una versión ahí dando vueltas sobre una pelea incluso dentro de la cárcel entre el Rengo Aguilera y Diego. Consultamos con fuentes cercanas a la familia y nos dicen, no, a ver, sí hay una mala relación, pero son hermanos, no se pelearon, ni siquiera tienen contacto dentro de la cárcel, así que bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación. Por lo pronto, sus abogadas ya presentaron un habeas corpus, que es básicamente un pedido para que un juez revise esta situación de forma inmediata y lógicamente solicitaron que vuelva a ser trasladado a Mendoza porque queda alejado de cualquier persona que lo pueda visitar y demás, así que vamos a estar atentos a ver cómo avanza la situación del Rengo Aguilera.